Sí, buenas tardes, conforme con el empate? ¿Qué tal? Buenas tardes ante todos. La verdad que no, sabor amargo por la cantidad de situaciones que tuvimos y no pudimos hacer el gol, creo que tuvimos más de cuatro situaciones muy claras, dos pegaron el palo, hasta que bueno pude entrar, pero no, no, nada agradable. ¿Vos desde lo personal? Bien, bien, volviendo, volviendo a aquello ritmo, después de la lesión que tuve traté de volver a mi ritmo, pero no lo pude alcanzar, así que bueno, ahora de a poco vamos volviendo. ¿Te vas un poco frustrado hoy? No, frustrado, sino un poco molesto por la mala suerte, por ahí existe, influye la suerte, creo que tuvimos cuatro o cinco claras, creo que lo viste, y por error nuestro nos cometen un gol que la verdad que nada merecido, creo que no conté ninguna situación clara de Independiente, pero bueno, sabíamos que era un rival muy duro y que teníamos que ser fuertes ante todo para tratar de marcar el gol. ¿Para qué están este año? No, vamos paso a paso, uno siempre quiere ganar, uno va todos los días a entrenarse para ganar, como te dije, creo una vez, en segundos no se acuerda nadie, así que, pero vamos paso a paso. ¿Va a estar duro varios clubes bien armados este año? Sí, la verdad que creo que es el torneo más parejo, salvo un solo club que se está armando bien, pero bueno, hay que ver si funciona, como quien dice. Ojalá que dejen de joder las lesiones y puedas tener más regularidad este año, merecés jugar más. Dale, dale, muchísimas gracias, sí, entreno para eso, uno nunca quiere lesionarse, trato de cuidarme bien, de comer bien, así que la verdad que las lesiones por ahí te joden, así que, bueno, vamos a ir, como te digo, paso a paso y a tratar de mejorar. ¿Saludos que quieras dejar? Ah, para la familia que siempre está ahí apoyando de traba, para mi viejo, para mi mujer, para mi hijo, así que son los que siempre están prácticamente apoyando a las malas. Felicitaciones. Gracias.